3 4 5 5 5 5 6 5 5 10 10 11 11 11 12 13 Ah, sí lo levantó. Ya déjame en paz. Están haciendo el push. Ah, no, ya no. Ah, hizo rage el puto. Si es de nuestro equipo, idiota. Por eso. Hola, buenas tardes. 700, 800 de daño. Está farmeando, ¿no? Sí. 900, pinche, que terputo. Ustedes dos solitos se carrearon a todo el equipo. Tranquilo, hijo. 900, güey. Tranquilo. Que terputo, me quitaste mi primer lugar, hijo de tu coñada cola. Le voy a dar cáncer a ganar por eso. Me va a dar una dirección, si sigues hablando. Síguete, eso no te quita el puto. Tu silencio, güey. Eso no te quita el puto. Así incómodo, como diciendo, ay, solo no le contesto. Es que no sabía si contestarte para que no te sintieras malo. O para excitarte. No te quita el puto. Vamos con el boomer. Ay cabrón. XD. Es que tú también lo pones donde no llego. Pintia equipo cola que me toco Ya esta puesta hijo Ya pa que Aquí esta hijo Carly luego escribes Y se nos fue el puto No, 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 es mío que Lo tengo de nada, no llores Au, au Llegate rosca y se te ocurre Yo te voy a rar Déjense venir puto Y la horda Distraído Ahí están Es echar, es echar Una horda muy pequeña, ¿no? Le hicieron level Sí, le hice un bug ¿Cómo que sí? ¿Y no cargó? No, no cargó Lo maté de un solo golpe pero no cargó O sea, fue un level Sin que cargara Mau puto, mau puto Me fallaste, ¿cómo fallaste? Ya sabemos Dale, verga Me pasé mi pinche chest combat La casa del alfaco Te pregunto a quién falta Au, au, au Uy, esto está mal Ahí te quedas adentro, ponte ¿Cómo que adentro, perro? Ahí quedas adentro Como pitos, ¿no? Ah, me hace un bullying Vale, verga Vale, vale, me acabo en la falta Ya no tengo vals Anda pura pistolita, ¿eh? Ven para acá, Mauricio Ven para acá, Mauricio Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Ahí, güey Ya estamos 3-3 Estamos tablas Ay, cabrón Ah, no No, mames Si fue un bot, hijo Esa predicción con bot Tomate las pilas Que había más cosas, Agur Pero no saca los riñones, hijo Ay, ahí, 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 ahí Ahí está, sí Ay, cabrón Ah, hola, güey Liza, se salvó No, mames, güey Eres una verga Tranquilo Ayuda, ayuda, ayuda Ya voy, ya voy No hay que salvar No hay pena No hay pena No 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 Corre mi hervicio Es mi salvación, mira No 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 Mamá, huevos ¿Me están salvando? ¿Es en serio? No Sí O sea, tomó algo en la entrada, ma Me voy a morir Perfecta Pero veme levantando Me estoy muriendo No, ya aquí quedamos Sí, ya aquí quedamos Ah, no No llega Ahora sí llega No, no Me estoy pudriendo Me cago en vida Me cago en vida Es mi hijo Loco Se movieron Ahora hicieron Se me movieron Los Kuleis Están cogiendo Mira Te lo quité Pendejo Y lo está raspeñando No Auch Auch Con un carajo Auch Auch Con una Felicidades Mauris Cada día Cada día más pendejo Entendiste que esto No da vida Esto tampoco Agu 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 Hey Agu ¿Kú? Ya vinieron por mi banda Porque los tres Me van a coger Jajaja Lessie Anda auxilio, no puedo poner espera en el munches veces Jajaja No puedo, no puedo poner pitD A la verga LAS Cuida Bueno, mientras, están cojiendo ¿Para qué te voy a ir? ¿Qué es? Ah, persona, estoy ahí. Estoy esponiendo un muchachito. Ya voy. Por eso dije, no puedo poner espera en esta mierda. Chau. Ay, madre de Dios. Ay, güey. Bésame. Bésame. Bésame mucho. Como si fuera esta noche. Mamá, güey. No nos gustan un poco cantando esa mierda y se maman. Está bien chingón ahí. Ah, pues es que son canciones viejitas de México, o sea. De dioses. Imagínate la que una versión cruzada. Está bien chingón. Ay. ¿Fuera? Yo también vi eso. Ese Hunter se transformó en Jockey. ¿Qué? Tienen con el euro. Eh, aquí me trae. Si te di uno. Me trae. Ya te pasó. Ok, ahora sí. ¡Boom! ¡Bam! XD ¡Bah! ¿No ves? Eso sí estuvo bien pinche crudo Che que es, pero Estuvo muerto de risa el culero Pues es que hoy les pasó un caso a los tres pendejos Güey, algo curioso me pasó en versus ahora que estoy pensando Este, ven en el centro comercial Que hay una rejilla y tienes que pasar ahí ¿Habes cuenta que pasé con el charo y accidentalmente mandé a volar a un güey? Y lo maté, le hice en insta, ¿quién sabe cómo? ¡Mau! Sí ¡Hijo de puta! Che, Mauricio Castrozo ¿Qué hora qué güey? Pues yo estoy escribiendo mensajes bien tranquilo y de repente empeor yo O sea, todos tenemos buen ping, bueno, en mi casa Ay, cabrón Ay, ayuda, ayuda, ayuda ¿Dónde estás? ¡Pichón! Por aquí ¿Dónde estábamos alguno? ¡Jajaja! ¡Me empujé! Ese empujón de Hunter, ¿viste cómo me está acumulando? Sí ¡Blea! 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 ¿Qué, güey? Nada más no te puedo llamar, puto ¡Ah! ¡Ugh! Hagamos un pacto de Zemme Estamos bailando a largo Cuando se cura ¡Lol! ¡Ah! ¡Tres de agarre! ¡Lol! ¡Lol! ¡Ay, cabrón! ¡Si me caí encima! ¡Te le pusiste! ¡Lol! ¡Lol! ¡Jajaja! 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 ¡Jajajaja! Mi teoría es que mi Zemme se quiera fácil no. ¿Cuál será el valor nutricional del Zem? El qué? No sé, pero no sé si hay un 2 el salto, oye. ¡Jajaja! Buen tiempo, Fon, me- Si quieres voy a sacar el baile Ahora si ya nos sirve Ahora si ya Osea fue mi cara durante todo el momento Se tuvo feo Ah lol casi al mismo tiempo Perdón Le dejé apretar A ver lo voy a intentar Uy Si le salió Ahora Mau Lo que tienes que hacer es Dejarte caer Y dejar presionado E we Si Justo asi No nos salio No mames La roche la agarraron Si Tomas B R R R Vamos a intentarlo de nuevo Vamos a intentarlo de nuevo Vamos a intentarlo de nuevo ¿Eh? ¿No? Ahí está Ahí está A ver A ver A ver A ver No Ya no me deja Wey Está altamente presionado E Deja presionado E Deja presionado E Esto El pobre Tampoco leo No No me estres No me la esperaba Yo estoy bien Yo estoy bien Uy, a ver donde vengo. Oh, diablos. Ay, pinche niño genio. Estaba en la esquina ¿no? W. Charger, 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 Charger! Ahí va. No, puta madre. No, se está espantando. ¿Por qué cantame? Dice Focus al Gabo. Hijo de tu puta madre ROOL ROOL Bueno, eso Hizo focus de juego, güey Le hicieron un versus El jockey lo llevó a la witch y luego un speeder le escupió encima Witch, déjame pasar ¿Qué pedo? Güey, no mames, el pinche jockey que me empujó la witch, güey, la witch me rasguña y el speed me guacareado Aguas, Charger y jockey Sí, sí, ya está. ¡MAURICIO! Qué padre, eres un pendejo Qué trollazo Se vio bien curseado Uy, si lo están agarrando entre los tres Uy, los tres juntos Los dos Ay, los tres, sí, es cierto Medidas más Bueno, me voy a empezar a masturbar, ya son dos de treinta Un colchón Charter Oye, se me salió Ay, ya no Te junte Baaah De Hunter No Ay, ya vámonos Amor, qué pedo GG Hagamos un pacto de semen